de la mañana de este día viernes, viernes catorce de febrero de dos mil veinte. Esta mañana, como les anunciamos, vamos a hablar sobre el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, el señor ministro pues nos va a explicar algunos de los proyectos que están en desarrollo y otros que seguramente se van a ejecutar en el transcurso de los próximos meses y de los próximos años. Comenzamos como siempre poniendo algunos hechos en contexto. El supuesto incumplimiento de un convenio entre el Fondo de Conservación Vial-Fobial y la Alcaldía de San Miguel para la construcción de drenajes generó polémica luego que el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República. El ministro cuestionó que la alcaldía no ha construido los drenajes de la avenida Roosevelt y que el fobial sí construyó la calle migueleña. El titular del MOP dijo que revisaron el estado actual de la arteria y está sufrido deterioro debido a que no se construyó el sistema de drenajes, por lo que la vida útil de la calle cada vez es menor. Horas más tarde, la Alcaldía de San Miguel respondió al aviso interpuesto ante la Fiscalía y alegó que el titular del MOP desconoce el convenio, el cual además fue presentado con dos graves equivocaciones. La fecha que señala Rodríguez no es la correcta y el acuerdo no establece plazos ni montos de ejecución. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, Manuel Burgos conversará con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, para conocer más sobre esta situación. ¡Comenzamos! Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, esta mañana aquí en Hechos AM, en la conversación que sostenemos todos los días. Señor ministro, un gusto saludarlo y un gusto pues que nos pueda acompañar en esta mañana de viernes. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando ya sea a través de televisión o de las redes sociales. Bien, ministro, pues si quiere comenzamos con esto de que ha ocurrido allá con San Miguel. Usted asistía pues a la Fiscalía General de la República, hablar de que no se estaba cumpliendo pues un convenio que se había suscrito entre Fobial y la alcaldía. Lo que sí es cierto es que mucha gente en la zona de San Miguel, cuando estaba, el año pasado, cuando estaba lloviendo, decía miren, la Roosevelt se está inundando y esto no, 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 se ha convertido en un problema grave para todos los automovilistas porque pues alguien no ha hecho lo que tendría que haber hecho en esta en esta en esta vía que es la principal en el municipio de San Miguel. Sí, bueno, te explico un poco en contexto el tema del convenio. El convenio se suscribió entre Fobial y entre la alcaldía de San Miguel para dos cosas. Uno, que era rehabilitar la avenida Roosevelt, que es la calle principal en San Miguel y que es municipal y lo otro es que había que hacer toda una obra de drenajes, que es una obra que anda cerca de 1.2 millones de dólares para poderlo realizar. Lo que se hizo en el, bueno, en el 28 de febrero de 2017 fue suscribir un convenio entre el exdirector Felipe que estaba en Fobial con el edil actual de San Miguel, Miguel Pereira, donde se acordó que Fobial iba a rehabilitar la calle y por su cuenta la alcaldía de San Miguel iba a construir los drenajes. Entonces, bueno, Fobial por su cuenta en el mes de mayo de 2017 ya inició con las obras de rehabilitación de la calle y la finalizó el siguiente año en febrero de 2018. De hecho, incluso la obra tuvo costos adicionales porque se tuvo que hacer una orden de cambio. ¿Por qué se hizo esta orden de cambio? Porque como Fobial solo había rehabilitado la calle, prácticamente cambió el pavimento que estaba anteriormente y que ya estaba deteriorado, pero no construyó los drenajes. Entonces, incluso al terminar la obra ya se presentaban problemas de inundaciones y que ya estaban deteriorando la calle. Entonces, se hizo una orden de cambio para volver a intervenir el sector que se había deteriorado por las lluvias. Al final, solo la rehabilitación de 1.8 kilómetros le costó al Estado 4.2 millones de dólares, 3.8 millones que fue la intervención que tuvo Fobial y el resto que eran 315 mil dólares aproximadamente fueron de la supervisión. Ahora, hasta la fecha nosotros hemos revisado el convenio, hemos revisado la calle, incluso la calle ya tiene ciertos baches en ciertos sectores justamente por las inundaciones y hemos encontrado que ya nos va a tocar hacer bacheo en el sector, tal vez no la rehabilitación completa, pero sí vamos a tener que hacer bacheo y eso implica costos adicionales al gobierno porque no se han hecho los drenajes por parte de la alcaldía. Entonces, esos gastos que vamos a tener para poder realizar bacheos o en un futuro, porque al final la vida útil de la calle cada vez es menor si no se construyen esos drenajes, por más que hagamos bacheo, al final si no están los drenajes, la calle se va a volver a deteriorar. Entonces, lo que va a suceder es que le va a implicar más costos al estado y ese dinero que se iba a utilizar para hacer otras obras, vamos a tener que gastarlos en volver a rehabilitar la calle. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo es que se cumpla el convenio. Hemos hablado desde que llegamos al gobierno con la alcaldía de San Miguel solicitándole que cumplan el convenio. Hasta la fecha no han cumplido este convenio y algunas cosas que nos llamaban la atención. Te comento, por ejemplo, en marzo se recomendó adjudicar a una empresa la construcción de los drenajes por parte de la alcaldía de San Miguel. Sí. Se puso el punto en el consejo, se recomendó a una empresa adjudicar por cerca de 1.2 millones de dólares, pero al final, incluso en el acta, hay un acta que se firmó por parte del consejo, se saca este punto del consejo. Entonces, tenían los fondos, ya tenían la carpeta técnica, bueno, de hecho, una de las cosas que dice la alcaldía y que argumenta la alcaldía de San Miguel es que el convenio no decía el monto. Obviamente, obviamente no decía el monto porque en ese tiempo no estaba la carpeta técnica. La carpeta técnica la trabajaron ellos mismos. Sí. Y la trabajaron porque ellos saben que dentro del convenio estaba, que ellos iban a construir los drenajes. Entonces, ellos hicieron la carpeta técnica y el monto, cuando yo digo 1.2 millones de dólares, me estoy basando en la carpeta técnica que tiene la alcaldía de San Miguel. No me estoy basando en datos que yo me inventé, no me estoy basando en datos del Ministerio de Obras Públicas, sino que me estoy basando en datos que tiene el mismo alcalde de San Miguel. Entonces, obviamente no iba a estar en el convenio porque no se tenía la carpeta en ese momento. Entonces, ellos tenían los fondos, licitaron el proyecto, se recomienda adjudicar a una empresa y sacan el punto del consejo. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, primero, ¿por qué sacaron el punto del consejo? Hay dudas en ese tema, ¿por qué si podían cumplir el convenio, por qué no lo hicieron? Y lo otro es, si tenían los fondos disponibles, ¿por qué no ejecutaron el proyecto? Y además, ¿qué hicieron con esos fondos? Es decir, estaban los 1.2 millones disponibles, se recomienda una empresa que construya los drenajes, pero al final, ¿qué hacen con los fondos que estaban para este proyecto? Y eso es algo que solo nos puede responder la misma alcaldía de San Miguel. ¿Qué es lo que usted ve ahí, ministro, en esta situación que se está dando con la alcaldía de San Miguel? Porque el alcalde de Salía daba declaraciones y decía, bueno, nosotros hemos intervenido en cuatro puntos por rupturas de tuberías y a la zona de la Roosevelt, y que, si decía además, el convenio no especifica que la municipalidad deba realizar obras de drenajes en la Roosevelt. Nosotros incluso en el aviso penal que vamos a poner por daños y perjuicios a la calle, es justamente por eso, no es, nosotros cuando llegamos ahí no es tanto por el incumplimiento del convenio, porque el incumplimiento del convenio nosotros estamos haciendo nuestro reclamo aparte, sino por el daño que va a sufrir esa calle por no haber construido los drenajes respectivos. Ahora, ellos saben que había un compromiso por parte de la alcaldía municipal de San Miguel de construir los drenajes, de hecho, por algo tenían los fondos para hacerlo, por algo licitaron la carpeta técnica, la adjudicaron, hicieron el diseño de los drenajes, licitaron la construcción, tenían el dinero para hacer la construcción de esos drenajes, y al final sacan el punto del consejo. Entonces, lo que no nos explicamos nosotros y que nos queda duda es, ¿qué hicieron con los fondos que estaban disponibles para construir los drenajes? Lo que usted ve ahí, ministro, es, ¿hay intención, entonces, de no cumplir con el convenio y utilizar o darle, digamos, otro giro a esos fondos que se iban a utilizar para hacer estos drenajes en la Roosevelt? Sí, porque por algo lo sacaron el punto del consejo, lo otro es, ellos mismos están diciendo, por ejemplo, ellos dicen que no hay tiempo ni monto para poder ejecutar eso, entonces ahí mismo están afirmando incluso que sí lo tienen que hacer, lo que pasa es que no hay tiempo, puede ser en cualquier tiempo, según ellos, es decir, por un lado están diciendo que no tienen que hacer los drenajes, pero por otro lado están diciendo de que no hay tiempo para hacerlos, entonces, ellos mismos por otro lado están afirmando que sí lo tienen que hacer, es decir, yo creo que ellos están conscientes de este problema que tiene la calle, ellos saben el compromiso que existe, lo hemos hablado, incluso a inicios de gobierno tuvimos una reunión con el alcalde de San Miguel y se platicó sobre este tema, si bien es cierto, ellos pueden estar construyendo drenaje en otros sectores de San Miguel, pero es parte de lo que le compete a la alcaldía, de hecho, por eso se les da fondos de FODES para poder realizar obras, calles, en vías municipales y obras de drenaje, entonces, qué bueno que esté haciendo en algunas calles esas obras, pero en este sector ellos ya tienen los fondos, sacaron el punto del consejo, entonces, lo que queremos saber, qué fue lo que pasó, qué hicieron con esos fondos, por qué no ha empezado con la construcción de los drenajes. Pero, ¿qué va a pasar entonces con la Roosevelt? Porque le decía yo de que durante la temporada de lluvias hubo muchas quejas de ciudadanos de San Miguel diciendo, mire, esto se inunda, esto parece un río y el problema acá es que la calle no tiene, no tiene, digamos, puntos de salida del agua que se acumula. Sí, bueno, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es justamente eso, reclamando por la vía judicial, por la vía también del diálogo con la alcaldía de San Miguel, para que se pueda solventar esta problemática que ellos construyen los drenajes, que cumplan el convenio, si ya tienen los fondos, entonces, ¿por qué no ejecutan la obra o qué hicieron con estos fondos? Pero es un compromiso que existe y que se tiene que cumplir, ellos tienen incluso la carpeta técnica para poder realizar la obra. Al final, lo que nosotros no queremos es que nos cueste más al gobierno poder realizar obras de rehabilitación en el sector, justamente porque no se han construido los drenajes respectivos y además, aunque volvamos a rehabilitar la calle, aunque hagamos bacheo en la calle, al final, si no se construyen siempre los drenajes, la calle se va a volver a deteriorar. Entonces, son cosas que nosotros queremos evitar, no queremos que se haga una carga más al Estado, porque al final, quienes pagan todo esto son los salvadoreños, porque todas las obras que podríamos hacer, más calles, más vías que no están pavimentadas en la actualidad y que nosotros pudiéramos pavimentar, construcción de cubos, etcétera, cualquier tipo de obra que nosotros podríamos realizar, al final, vamos a tener que gastarla en volver a intervenir la calle si no se construyen los drenajes. ¿Está mintiendo el alcalde de San Miguel cuando dice que no había compromiso específico de la alcaldía, entonces, para construir esos drenajes? Es que, si tenía los fondos, licitó la carpeta técnica, licitó la obra, es decir, qué más pruebas que ya estaba incluso el compromiso de recomendar adjudicar a una empresa y ellos mismos lo sacaron el punto del consejo, tenían los 1.2 millones para ejecutar la obra, es decir, el compromiso estaba, lo que pasa es que así como han hecho las administraciones anteriores, así como ha venido trabajando el gobierno del FMLN, así siguen trabajando en diferentes alcaldías y en diferentes lugares y no tienen el compromiso con la gente, al final, nuestro compromiso como gobierno, por eso queremos hacer las cosas bien, por eso fuimos a la fiscalía, por eso estamos haciendo el reclamo sobre los drenajes de la calle, es porque no queremos que haya más costos para el Estado, porque ese dinero que podemos invertir en esa calle, lo podemos invertir en otro tipo de obras, entonces queremos hacer las cosas bien y esperamos que la alcaldía de San Miguel también se sume en hacer las cosas bien, como nosotros queremos hacer. Siempre hay algún tipo de confusión respecto a qué calles le corresponde a obras públicas, digamos, hacer los bacheos, hacer las reparaciones y qué calles le corresponde a las municipalidades, esta es una situación que se repite constantemente porque cuando hay una calle que está con deterioro, la gente dice, mire, obras públicas no ha venido a hacer el bacheo y tal vez es una calle que le corresponde a las municipalidades, digamos, ¿con qué otras alcaldías están trabajando ustedes en proyectos tan grandes como este? Porque vemos que la Roosevelt es una vía principal. Sí, bueno, hay otras alcaldías con las que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Mexicanos pavimentamos todo el sector de la Lincoln, la calle La Gloria, la San Pedro, hemos trabajado también en otras alcaldías, por ejemplo, en la Unión estuvimos trabajando en una calle que son dos kilómetros que nosotros la pavimentamos, que nos conecta con Punta Chiquirín y esta calle nosotros la hicimos también porque es parte de un plan maestro que estamos trabajando, hicimos la parte de Punta Chiquirín y también hay otra calle que estamos trabajando ahorita que son 6.7 kilómetros de Corsahín Playitas ahí en la Unión y todo esto va a dar movilidad a todas las personas que se conducen justamente a las islas del Golfo de Fonseca. Adicional, va a beneficiar a todos los pescadores que transitan por esa zona porque era una calle que estaba en pésimas condiciones, no estaba pavimentada y que ahora la van a tener pavimentada. Adicional a eso, porque por eso te digo que es todo un plan maestro, nosotros la próxima semana vamos a licitar la construcción de tres muelles artesanales en las islas del Golfo de Fonseca, una en Punta Chiquirín, otra en Zacatillo y otra en Conchaguita, que son proyectos que también estamos trabajando desde el gobierno. Otro, por ejemplo, convenio que hemos realizado es con la alcaldía de Acajutla, por ejemplo, vamos a mejorar el muelle de Acajutla, ya estamos finalizando el diseño del muelle, solo se han hecho ciertas observaciones a la empresa que se contrató y luego de esto, cuando nosotros ya tengamos autorizado ya el diseño, vamos a licitar la construcción del muelle de Acajutla porque vamos a hacer un mejoramiento del muelle artesanal. Entonces, ese es un convenio que hemos realizado con la alcaldía, por ejemplo, para realizar este tipo de obras. Hay otros convenios que hemos realizado en otros sectores, por ejemplo, en Torola, cuando nosotros construimos el puente, esa era una vía municipal, nosotros hicimos el puente Torola, hicimos un convenio con la alcaldía de Torola, también con San Isidro, por ejemplo, incluso en uno de los estribos que hicimos para conectar en el lado de Torola, la alcaldesa compró el terreno, por ejemplo, fue parte de la contrapartida que se hizo porque el terreno era de privados y al final parte del convenio fue que nosotros hicimos la construcción del puente y ellos nos ayudaron, por ejemplo, con la compra del terreno, en otros casos nos han ayudado con combustible, entre otro tipo de cosas para que nosotros podamos realizar obras. Entonces, normalmente en todos los proyectos hay contrapartidas y las contrapartidas se utilizan justamente para el proyecto en específico, por ejemplo, en el puente Torola, como te menciono, se compró el terreno justamente donde se iba a colocar el puente, o por ejemplo, por el lado de San Isidro nos dieron combustible y ciertos materiales para poder realizar la calle que se hicieron justamente en el tramo de la calle de San Isidro y el convenio es específico. En el caso de la Roosevelt, el convenio tiene que ser para construir los drenajes porque si no, pueden haber incluso observaciones de la Corte de Cuentas que se haga un convenio por un proyecto y se utilice en otro tipo de cosas. Ministro, ¿qué le dice usted a los ciudadanos de San Miguel? Porque seguramente muchos estarán pendientes de lo que está ocurriendo con la Roosevelt porque ya estamos en 2020, estamos a febrero, ya la temporada de lluvias prácticamente se está acercando, estamos a unos meses de que esto inicie y seguramente si no hay una intervención para hacer los drenajes, el problema se va a repetir, las inundaciones en una vía principal, en una ciudad tan importante ahí en el oriente como San Miguel, ¿no? Sí, y es que no solo es el riesgo de la calle, sino también la seguridad para los peatones, la seguridad para los vehículos de la zona, entonces nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguir insistiendo para que se puedan realizar estas obras, ya se tenían los fondos, esperamos que la alcaldía de San Miguel cumpla con este compromiso que se tiene con Fubial y al final con el Ministerio de Obras Públicas para que se puedan realizar los drenajes de la calle de la avenida Roosevelt y que todos los peatones que transitan por San Miguel y también las personas que se dirigen desde su vehículo o desde algún autobús no pasen esta problemática justamente de inundaciones, por eso nosotros lo estamos velando por la seguridad vial de todas las personas y no queremos que se llegue a dar hechos lamentables como por ejemplo incluso el mismo hospital que está ahí en San Miguel sufre inundaciones justamente por la calle, son cosas que no queremos que sigan sucediendo, queremos hacer las cosas bien y esperamos que se sumen todas las alcaldías y todos los que están detrás de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero también hay otros temas, hay otros proyectos que están en desarrollo, el Bypass de la Libertad es un punto importante, otro, el viaducto en la zona de la Panamericana a la altura del tramo Los Chorros, otro más, el proyecto Surf City que va a implicar también la construcción o la ampliación de la carretera litoral, de eso vamos a hablar cuando regresemos aquí en la entrevista de Hechos AM. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy tenemos la visita del señor Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, para hablar de diferentes proyectos que están en ejecución. El Bypass de la zona de la libertad, Ministro, ¿qué le dice usted a los ciudadanos sobre este proyecto? Que bueno, ha estado digamos en la atención de los medios durante mucho tiempo, pero que ahora vemos que ya está avanzando, ¿qué le dice al ciudadano? Que seguramente si visita la zona de la libertad habrá visto todo lo que ahí se está haciendo, ¿no? Sí, bueno, el proyecto del Bypass de la libertad nosotros lo recibimos con un 72% de retraso, y no lo digo yo, sino que lo dice COAST, que es una institución que vela por la infraestructura y la transparencia de todos los proyectos que se hacen en las instituciones de gobierno. Tenía en promedio un 72% de retraso. La obra tuvo que haber estado finalizada el año pasado, cuando nosotros llegamos, incluso porque el Bypass de la libertad, que es una obra de 61.2 millones de dólares, que al final está compuesta por tres segmentos. El segmento 1, nosotros hemos venido trabajando constantemente para poder finalizarlo lo más pronto posible, ahí llevamos un 94% de avance. Este es del sector de la danta hasta la parte donde se está construyendo el viaducto, prácticamente por el río Chilama. Entonces, son 2.89 kilómetros de carretera a cuatro carriles. Ahí estamos construyendo ahorita un intercambiador, prácticamente ya se pavimentó la pista del intercambiador y un paso elevado que también se está construyendo ahí en el sector. Nosotros esperamos el segmento 1 finalizarlo en el mes de marzo. A finales del mes de marzo ya vamos a tener el segmento 1. El segmento 2, que lo visitamos recientemente, fuimos a supervisar los trabajos, es el viaducto, que son 380 metros. Esto está compuesto por 100 metros, que son los accesos al puente, y 280 metros, que es el claro de la longitud del puente. Y la altura del puente es de 42 metros, aproximadamente. Sería el puente más alto y sería el puente también más largo que tiene el país. Actualmente, ahí tenemos un 80% de avance en el viaducto. Estamos trabajando para finalizarlo en el mes de julio, aunque en mayo ya vamos a tener toda la conectividad del puente, ya vamos a tener la pista, pero se van a estar realizando algunas obras de drenaje, entre otro tipo de cosas, para que el puente pueda estar en las mejores condiciones, se va a iluminar, se van a hacer otro tipo de obras. Entonces, pero en julio ya vamos a tener el viaducto. Y luego, después del viaducto, tenemos el segmento 3, que cuando nosotros llegamos, nos sorprendimos, porque primero solo tenía un 18% de avance. Segundo, que los trabajos no se estaban realizando, solo habían pocas personas en el proyecto y un par de máquinas que no estaban trabajando todos los días. Adicional, que verificamos diferentes anomalías que estaban dentro del proyecto, informes que se habían mandado de la Corte de Cuentas. Nosotros lo primero que hicimos fue iniciar con el proceso de caducidad del contrato, porque la obra se tuvo que haber finalizado el 15 de julio y solo llevaba un 18% de avance, como acabo de mencionar. Entonces, iniciamos con el proceso de caducidad del contrato. Se le dio a la empresa que había sido adjudicada todas las garantías necesarias para que presentara pruebas, etc. Y al final, luego que ya se da una resolución definitiva, caducamos el contrato y ahí nosotros vamos a la Fiscalía General de la República para presentar todos los documentos respectivos. Fue el 10 de septiembre, ministro, que usted fue a la Fiscalía General de la República a presentar la denuncia por irregularidades en el manejo de ese proyecto, del tramo 3 del Bypass de la Libertad. Sí, y nosotros vamos al 10 de septiembre a la Fiscalía General de la República justamente porque esta obra se adjudicó en el mes de diciembre de 2017 y la empresa tenía un año para la construcción y seis meses para el diseño porque el proyecto fue diseño-construcción. Entonces, en el mes de marzo, tres meses después de haber sido adjudicado, en el mes de marzo ya se estaba pidiendo la caducidad del contrato y era justamente por varias razones. Primero, que habían ingenieros con títulos falsos dentro del proyecto, es decir, no eran ingenieros, solo se habían colocado para poder resultar, ser adjudicada la empresa. Segundo, que no se estaban trabajando en los diseños, había un retraso considerable, no llevaba prácticamente ni un 5% de avance en el diseño y la supervisión y el administrador del contrato le solicitaron al ex ministro de Obras Públicas que caducara el contrato. Según nos comentan, lo que hicieron fue reunirse para ver cómo le ayudaban a la empresa para que pudiera salir lo más pronto posible. Después pasó el mes de abril, mayo, junio, volvieron a solicitar la caducidad del contrato porque ya había pasado incluso el plazo estipulado, que solo eran seis meses para el diseño y aún así el ex funcionario hizo caso omiso a eso. Entonces pasaron los meses, mandaron cerca de 11 informes solicitando la caducidad del contrato, llegó el mes de diciembre de 2018 y tenían que tomar una decisión porque tenían que liquidar, por ejemplo, el anticipo o dar por terminado el contrato. Entonces lo que hicieron, incluso hay pruebas de fotografías, entre otros, que tomaron las mismas personas que están dentro del proyecto y que ya fueron entrevistadas por la Fiscalía General de la República, incluso hay una foto de una pizarra donde le quitaron, bueno, reunieron a los administradores de contrato, a diferentes personas del ministerio y les quitaron los celulares y acordaron ese día la manera en la cual iban a entregar un anticipo de 5 millones de dólares a la empresa para que pudiera comenzar a ejecutar la obra a pesar que tenía observaciones en el diseño, a pesar que según las mismas personas de la Dirección de Planificación de la Obra Pública solo tenía un 60% de avance el diseño, hacía falta un 40% para poder terminarse. Entonces le entregaron así el anticipo a la empresa, obviamente buscaron los mecanismos, al final lo que hicieron fue mandar un memorándum al ex ministro de Obras Públicas y le ponían ahí que si él no contestaba le iban a entregar el anticipo. Era la forma de cómo buscaron para favorecer a una empresa intereses particulares, le entregan los 5 millones, la empresa empieza a ejecutar cierto tipo de obras, al final pensaban ellos que de enero de 2019 a junio de 2019 iban a terminar la obra, no fue así, de hecho solo llevaban un 18% de avance, ni tan siquiera si la obra iba a ser un año al menos hubieran llevado en junio un 50%, ¿Cuánto significa todo esto ministro? El hecho de que se atrase una obra, pues este es dinero de los ciudadanos, que en determinado momento al final son todos los ciudadanos los que lo van a pagar, ¿Cuánto va a costar más esa obra, considerando todos los atrasos y las irregularidades que ustedes han detectado? Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, justamente los 5 millones de dólares era prácticamente un costo que iba a tener que incurrir el Estado, nosotros lo que hicimos fue caducar el contrato, reclamar las fianzas, de hecho ya recuperamos 3.4 millones de dólares de las fianzas, al final el anticipo eran 5 millones, pero de aquí se descontó parte de las estimaciones de obra que ya se habían realizado, y el resto es parte de multas que se colocaron a la empresa, y también otra parte que es de lo que nosotros hemos recuperado, del anticipo que se le pagó, pero que no se le tuvo que haber entregado. Entonces, esos 3.4 millones se suman a la obra que estamos realizando, y la nueva empresa que resultó ser adjudicada, bueno, que está en proceso ahorita de adjudicación, porque están participando dos empresas, una es MECO, que es una empresa costar licencia, y la otra es ECON, quien ha ofertado el menor precio es MECO, 13.2 millones de dólares, y 14.2 millones de dólares ofertó ECON, pero al final se van a sumar, por ejemplo, si resultara ser adjudicada MECO, que son 13.2 millones de dólares, más los 3.4 millones de dólares que ya se gastaron, es decir, al final la obra sí va a tener un costo considerable, casi 18 millones de dólares aproximadamente, es una obra que pudo haber costado menos, pero que al final, por todos los retrasos, que al final por toda la problemática que se dio por las administraciones anteriores, por tratar de favorecer intereses particulares, y no los intereses de la gente, porque al final eso es lo que hay que defender, al final quienes salen perdiendo es el pueblo salvadoreño, la obra se ha retrasado, obviamente nosotros no esperamos, como pasó con la Diego Belguín, que pasaron años y años y nunca se concluía, nosotros hicimos todo el proceso de manera inmediata, iniciamos un proceso de licitación, ya estamos por adjudicar a la empresa, de hecho el día de hoy vamos a mandar al BESI, la no objeción de la empresa que ha resultado ganadora, y cuando el BESI nos dé la no objeción, nosotros vamos a dar por oficializada la empresa adjudicada, entonces al final la obra se va a terminar en el mes de diciembre, el segmento 3, y ahí es donde ya vamos a tener concluido el Bypass de la Libertad, que es una obra que va a beneficiar a toda la carga logística que se mueve por la carretera litoral, también a todas las personas que transitan, que quieren ir a las playas de la Libertad, va a beneficiar el turismo, y un nuevo proyecto que vamos a construir también en el sector de la playa Obispo hasta la playa El Zondo. Ministro, ¿pero qué esperan ustedes de la Fiscalía General de la República? Porque obviamente uno de los puntos importantes para ustedes es concluir esa obra, pero otro también punto importante es que se aclare qué fue lo que pasó ahí, y que se deduzcan, pues obviamente una responsabilidad, porque estamos hablando de millones de dólares que al final, como les decía, va a salir del bolsillo de los ciudadanos. Sí, nosotros esperamos que la Fiscalía General de la República actúe como debe de actuar, ahorita ya se nombraron a siete peritos técnicos, un perito evaluador para hacer un reporte y un informe sobre las estimaciones de obra, se han hecho levantamientos topográficos, se ha visitado en diferentes ocasiones el segmento 3 del Bypass de la Libertad, con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía General de la República, con el Ministerio de Obras Públicas, con la supervisión, con los administradores de contrato, entre otros. Entonces, hay un proceso que se está siguiendo actualmente, se han entrevistado a diferentes personas dentro del Ministerio, ya se entrevistaron al administrador de contrato, ya se entrevistaron a diferentes personas dentro del Ministerio para este proyecto. Entonces, hay un proceso de investigación que incluso la misma Fiscalía General de la República lo ha confirmado, esperamos que se haga cumplir la ley como tiene que ser, que no se vuelvan a repetir estos casos que nosotros consideramos que son indicios de corrupción, no se puede estar favoreciendo a empresas privadas en contra de los intereses de la gente, del pueblo salvadoreño, si al final son recursos de la gente, no son recursos propios para que uno se pueda beneficiar de ellos. Y eso es lo que estaban haciendo las administraciones anteriores, los gobiernos del FMLN, beneficiándose ellos mismos. Al final, toda esta fábrica de empleos y todo eso era para ellos, para su familia. Entonces, son cosas que no vamos a permitir nosotros en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas transparentes. Por eso fuimos a la Fiscalía General de la República, por eso ya licitamos nuevamente la obra, por eso ya estamos por adjudicar la obra y esperamos terminarla en el mes de diciembre y queremos hacer las cosas bien, como tienen que ser. Ministro, usted decía, otro proyecto importante que tenemos en la zona del litoral es esta ampliación de la calle entre el obispo y la zona, digamos, toda esta zona que comprende el proyecto Surf City. ¿Qué decirle al ciudadano sobre esto? Porque definitivamente esto va a cambiar la vida de mucha gente en la zona de la libertad. Ya decíamos que la libertad se ha convertido en un punto focal con este proyecto que es una de las puntas de lanza del actual gobierno, ¿no? Sí. El presidente, de hecho, lanzó este proyecto de Surf City como un proyecto estratégico, emblemático del gobierno porque, bueno, El Salvador, digamos, un reconocimiento turístico no lo ha tenido históricamente y es porque nadie le ha dado la importancia de vida a nuestro país, ninguno de los mandatarios que estuvo anteriormente, por ejemplo, México, todas las personas los conocen por sus playas, es decir, uno habla de playas y puede decir Cancún o puede decir algún lugar para irlo a visitar o, por ejemplo, cuando uno habla de ruinas puede decir Perú y el Machu Picchu, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero El Salvador no hay como una identificación turística para ir, entonces el presidente identificó que nuestro país está entre los primeros diez países del mundo que tienen las mejores olas, entonces ese es un potencial turístico que podemos explotarlo y que no se ha explotado actualmente, entonces las personas que vienen a surfear de diferentes países del mundo no solo van a surfear, van a tener que comer, van a tener que ir a un restaurante, quizás van a querer ir al cine, van a ir al cine, la ciudad prácticamente está cerca de unos 40 minutos, 35 minutos, todo está relativamente cerca, entonces las personas que vengan a surfear van a ir a la playa, van a ir a la montaña, van a ir al cine, a un centro comercial, etcétera, van a consumir y al final van a dinamizar parte de la economía, entonces ese potencial turístico es el que no se ha explotado, nosotros estamos trabajando en diferentes proyectos que vamos a realizar en el sector, hay proyectos que se van a realizar por medio del Ministerio de Turismo con la cooperación de China, por ejemplo muelles que se van a construir, entre otro tipo de obras que se van a realizar y nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas ya estamos trabajando por ejemplo en la construcción de la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonte que son 21 kilómetros de carretera hemos identificado por ejemplo que vamos a construir una ciclovía y no solo los 21 kilómetros de ciclovía sino que vamos a hacer una ciclovía que conecte desde la ciudad hasta la playa El Obispo y que conecte con todos estos 21 kilómetros que vamos a realizar de ampliación de la carretera, vamos a construir una especie de boulevard con arriate central, palmeras, iluminación, pasos peatonales, etcétera, vamos a hacer toda una señalización vertical para que las personas puedan incluso caminar en el sector, en la ciudad estamos pensando construir un par vial que es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando, ahorita ya licitamos la factibilidad y diseño, hemos hecho las cosas considero bastante rápidas, hemos trabajado de manera eficiente porque es un proyecto mucho más grande, por ejemplo el Bypass de la Libertad son cerca de 6.8 kilómetros de carretera, este proyecto son 21 kilómetros de carretera y va a beneficiar prácticamente no solo el turismo que se va a desarrollar en la zona sino también la carga que pasa por la carretera litoral que va a venir a cuatro carriles y se va a conectar con el Bypass que ya lo vamos a tener construido a cuatro carriles, entonces ya licitamos por ejemplo la factibilidad y el diseño, hay 20 empresas calificadas por medio de FOSEP que están participando y nosotros esperamos el próximo mes porque el 11 de marzo se van a presentar las ofertas de este proyecto y esperamos que en el mismo mes de marzo nosotros ya adjudiquemos la factibilidad y el diseño y a finales de este año ya nos entreguen ese diseño y nosotros ya nos podamos ir a la construcción del proyecto, entonces estamos trabajando de manera eficiente diferente a como lo estaban haciendo anteriormente, tenemos el caso del Bypass de la Libertad por ejemplo, 2015 se dio el préstamo y nosotros llegamos en 2019 y el proyecto no estaba terminado, al contrario, 72% de retraso, Bypass de la Libertad en 2009 tenían estimaciones de costo, llegó el 2019 y ni tan siquiera habían puesto la primera piedra, es decir, es totalmente diferente como estamos trabajando, estamos haciendo las cosas de manera eficiente para que de verdad las obras lleguen al pueblo, al final incluso todos esos retrasos le implican mayores costos porque el Bypass de la Libertad por ejemplo va a costar 50 millones de dólares más y es justamente porque incluso la forma en la que se negoció, se negoció en yenes el préstamo, solo con la devaluación de la moneda ahora el proyecto cuesta 9 millones de dólares más, solo por la devaluación de la moneda, entonces, la forma y la negligencia de los gobiernos anteriores son cosas que este gobierno no va a repetir, estamos haciendo las cosas bien y con este proyecto de Sur City vamos a beneficiar a todo nuestro país porque va a ser un potencial turístico, va a mejorar la conectividad de todo el sector con las playas de la libertad y adicional hay otros proyectos como te comentaba que vamos a trabajar en la franja marina costera por ejemplo ya en las islas del Golfo vamos a licitar los tres muelles, vamos a licitar el muelle en Acajutla entonces y hay diferentes proyectos adicionales que también se están trabajando incluso en la misma carretera del puerto de la libertad se va a iluminar ya licitamos un asocio público privado de iluminación, cámaras de biovigilancia de hecho el 6 de junio van a presentar ofertas las empresas y se va a iluminar desde Comalapa hasta el sector de los Urdes y desde Santa Tecla hasta la carretera del puerto de la libertad entonces y va a ser un proyecto autosostenible no, definitivamente que la iluminación es clave porque sabemos que hay vías que son principales pero es un problema el hecho que no tenga iluminación lo que pasó con la zona de la Monseñor Romero por ejemplo de que había un tramo que no se definía si era obras públicas o era la alcaldía de Antiguo Cuscatlán la que tenía que iluminar una vía principal que la vemos digamos que es un lugar pues muy bonito para circular pero por la noche se vuelve una vía peligrosa por el simple hecho de que no había una iluminación completa o no hay una iluminación completa ahí si, de hecho según estudios de instituciones con alto reconocimiento en seguridad vial como AASHTO dice que la iluminación puede reducir hasta un 65% los accidentes fatales entonces la iluminación es sumamente importante para la seguridad vial de las personas en la Monseñor Romero nosotros ya tenemos este proyecto de asocio público privado y desde ahí se le va a dar autosostenibilidad al proyecto porque digamos la empresa que al final gana esta licitación si se llegan a robar una luminaria si se llegan a robar un cable la misma empresa va a sustituir y va a reponer todo esto que se lleguen a robar o lo que se dañe si se daña una luminaria ellos la van a reponer igual se van a colocar cámaras de biovigilancia que van a detectar placas que van a dar seguridad a la población conectadas con el 911 de la Policía Nacional Civil etcétera entonces va a ser un proyecto autosostenible al final la empresa va a tener rentabilidad por medio de la explotación de la publicidad actualmente de hecho por la ley de carreteras y caminos la única forma de concesionar todo el tema de los derechos de vía para explotar la publicidad es por medio de un asocio público privado y hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas por toda la publicidad que se ha colocado en las carreteras ha recibido cero dólares cero dólares nada incluso la mayoría de las vallas o de MUPIS que se colocan en la carretera del Ministerio de Obras Públicas se han dado sin tener costos es decir las empresas solo llegan a colocar los MUPIS solo llegan a colocar las cosas y al final no hay cobro entonces son cosas que nosotros ya estamos cambiando por ejemplo en este proyecto de las utilidades adicional de la iluminación adicional a las cámaras de biovigilancia vamos a recibir un 5% de los ingresos brutos entonces y adicional que la misma empresa va a pagar la energía eléctrica porque eso es uno de los problemas que normalmente se dan cuando uno ilumina una carretera que nadie quiere pagar la energía eléctrica entonces la empresa va a pagar la energía eléctrica entonces es un proyecto autosostenible va a mejorar la seguridad vial de las personas y no solo la seguridad vial sino que es la seguridad contra la delincuencia porque van a haber cámaras de biovigilancia en todo el sector son 143 kilómetros desde Comalapa hasta Los Burdes y desde Santa Tecla hasta la carretera del Puerto de la Libertad y adicional esta ya es la licitación del asocio público privado pero adicional nosotros estamos trabajando junto con Fomilenio en la factibilidad de 500 kilómetros de carreteras adicionales con el mismo proyecto de iluminación y de cámaras de videovigilancia en diferentes sectores la carretera de Oro la Troncal del Norte la carretera del Kilo 5 a La Chadura entre otras carreteras que consideramos que son un potencial para nuestro país y que sabemos que necesitamos mejorar los términos de seguridad vial Ministro cuando la gente se da cuenta que usted por ejemplo va a estar en un espacio como este me preguntan mire y que es lo que se va a hacer en vías principales como el Boulevard del Ejército ahí tenemos una movilidad importante de gente que todos los días tiene que transitar ahí y bueno el problema se agravó de la movilidad cuando se creó el famoso carril segregado que solo iba a ser utilizado por la gente del CITRAMS luego vino la resolución y el fallo de la Corte Suprema de Justicia donde pues dijeron que se tenía que abrir a la circulación general pero me dicen hay algunos tramos donde todavía pues el embotellamiento lo genera el hecho de que se hayan colocado zapos que se haya colocado una infraestructura que ahora pues puede ser utilizada por todos pero digamos ustedes como obras públicas que dicen de una vía como el Boulevard del Ejército que sigue siendo principal para conectar San Martín y Lopango con el centro de San Salvador si bueno yo creo que hay diferentes carreteras que tenemos problemas de tráfico ahí nosotros podríamos decir bueno vamos a aumentar un carril vamos a aumentar dos carriles a la carretera y al final en el tiempo ya vamos a tener nuevamente una buena vamos a incentivar nuevamente los vehículos para tener una buena cantidad de vehículos que al final va a volver a generar tráfico entonces lo que le han apostado los países de primer mundo no es a seguir ampliando carreteras si bien es cierto si se siguen construyendo pero los países de primer mundo han entendido que no es esa la solución para el tráfico sino que es justamente apostarle al transporte masivo y es una de las cosas que nosotros le estamos apostando si bien es cierto está el BRT por ejemplo pero nosotros estamos ahorita trabajando en un estudio de transporte masivo en el área metropolitana porque hemos identificado por ejemplo que el BRT en horas pico tendría que transportar 19 mil pasajeros por ejemplo desde Zoyapango hasta el Salvador del Mundo entonces y actualmente solo transporta cerca de 11 mil pasajeros incluso se han hecho escenarios si ampliamos la carretera y nos llega las simulaciones que hemos hecho hasta 16 mil pasajeros no llegamos ni tan siquiera a la cantidad de pasajeros que debemos de transportar en horas pico entonces por eso hemos iniciado un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador donde lo que estamos viendo es diferentes tipos de transporte podemos hablar de transvía podemos hablar de monoriel podemos hablar de metro subterráneo podemos hablar de diferentes sistemas de metro para el área metropolitana de San Salvador que sabemos que va a tener mucho más impacto que construir una nueva carretera que ampliar carriles porque es algo que le debemos de apostar el transporte masivo en nuestro país es ineficiente es de mala calidad entonces si nosotros no le apostamos al transporte no vamos a mejorar las condiciones de vida de la población la calidad de vida porque viven horas y horas en el tráfico todas esas son horas productivas que las personas están perdiendo horas de vida incluso hay personas que por el estrés hasta se producen enfermedades entre otros entonces nosotros estamos trabajando en este proyecto que va a mejorar la calidad de vida de todos nosotros consideramos incluso hemos hecho cronogramas de tiempos hemos estimado que el próximo año ya vamos a tener la factibilidad del proyecto y de acuerdo a los resultados de este proyecto nosotros después nos vamos a ir a un proceso de diseño construcción para poder ejecutar la obra que tengamos que hacer lo que si tiene que saber la población es que este gobierno está preocupado por resolver los principales problemas y entre ellos está el tráfico el transporte colectivo donde se está moviendo el 70% de las personas que se están movilizando ahorita se mueven en el transporte colectivo entonces es la mayoría entonces nosotros estamos trabajando para beneficiar a la mayoría de la población adicional no solo va a ser después del 70% porque con un transporte masivo con un metro monoriel o un transporte de calidad personas que se están movilizando actualmente en vehículo particular se van a movilizar en este tipo de transporte entonces ahorita por ejemplo el proyecto que estamos trabajando para la factibilidad es desde el aeropuerto de Ilopango hasta llegar a Santa Tecla entonces ahorita están las empresas en un proceso de precalificación por medio de FOSEP y luego nosotros ya vamos luego de la precalificación ya vamos a dar inicio a la licitación para que descarguen las bases y luego de esto esperamos este mismo año adjudicar y que el próximo año nos entreguen los estudios respectivos y con esto ya tomar las mejores decisiones para la población que al final resuelvan de verdad el problema del tráfico porque no queremos hacer cosas como se hacían antes que hacían por ejemplo un paso a desnivel y que el paso a desnivel iba a terminar a un redondelo entonces y que lo inauguraban un día en la noche estaban felices y contentos celebrando que habían hecho la obra y el día siguiente ya subían fotos la gente de que había tráfico que se había hecho peor entonces son cosas que no queremos que sucedan entonces por eso de verdad estamos trabajando de manera responsable con estudios que nos den la mejor alternativa de movilidad es que de hecho bueno pasos como por la zona de Maferrer el problema no se resolvió ahí porque tenemos un congestionamiento a diario entre la zona del Rondel Luceiro y la zona de Maferrer que se vuelve un problema circular por ese sector igual con toda la parte de la zona del Escalón y lo mismo ocurre con el paso del Jaguar que digamos la movilidad viene desde la zona de Comalapa se pasa rápido por la zona de Navarra como se le conocía antes pero se cae al problema del embotellamiento en la zona del hermano bienvenido a casa y lo mismo ocurre con los próceres donde el congestionamiento pues es tremendo a ciertas horas definitivamente que la exigencia y la demanda de un sistema de transporte efectivo pues es muy real ministro y los ciudadanos seguramente pues estarán muy a la expectativa de lo que implica pues crear un sistema de transporte un sistema de transporte masivo y que permita pues ser una alternativa al uso del vehículo porque la gente que viene de Soyapango pues toda la vida es la misma historia la gente sabe de que le va a tomar muchísimo tiempo llegar en un tramo que se podría hacer en 20 minutos una hora hora y media todos los días y esto pasa cuando vienen saliendo desde el lugar donde residen a la ciudad o cuando van de la ciudad al lugar donde pues está toda su familia ¿no? Sí y esto es calidad de vida de las personas por todo el tiempo que pasan horas productivas el gasto que se tiene en depreciación de vehículos cambio de llantas combustible mantenimiento que se le tiene que dar al vehículo etcétera entonces al final todo esto nosotros estamos trabajando para cambiarlo de verdad queremos beneficiar a la población y por un lado estamos trabajando en el tema del transporte masivo que si bien es cierto va a llevar su tiempo pero por otro lado ya tenemos un equipo nosotros hemos conformado un equipo técnico que está trabajando en el viceministerio de transporte para realizar diferentes intervenciones desde las intervenciones más básicas hasta las intervenciones más grandes como por ejemplo un paso a desnivel porque si bien es cierto construir un paso a desnivel en ciertos sectores no van a resolver el tráfico pero hay sectores que sabemos que si vamos a tener que construir un paso a desnivel como por ejemplo en el desvío de Opico en el proyecto de la carretera de los Chorros vamos a construir un paso a desnivel sabemos que se necesita por ejemplo con el bypass que estamos construyendo ya el periférico Claudia Lars con toda la ampliación de la carretera sabemos que ahí se necesita un paso a desnivel y hay otros sectores en el área metropolitana que puede ser que se necesite paso a desnivel entonces hay intervenciones más grandes que se van a realizar pero también hay intervenciones pequeñas que por ejemplo cambiar sentido a una calle en algunos casos poner un semáforo o en otros casos vamos a tener que quitar redondeles son cosas que ya estamos trabajando hay un equipo que está trabajando enfocado solo a eso a tiempo completo y que muy pronto la población va a ver los resultados respectivos con respecto al tráfico tenemos que cambiar este esquema en realidad de inoperancia que se tuvo por las administraciones anteriores porque en el tema del tráfico yo considero que se ha hecho poco o nada porque la misma población está consciente de que las cosas que se han hecho no han resuelto la problemática y hoy si lo queremos tratar en serio y como lo han tratado los países de primer mundo con transporte masivo y con otras intervenciones que vamos a realizar Ministro ¿qué esperaría usted en este caso de los políticos que hasta cierto punto tienen que darle luz verde al gobierno para trabajar en esos proyectos en el sentido de darle los avales para negociar los préstamos y todos los créditos con los que se va a trabajar porque en determinado momento digamos el ejecutivo tiene una visión pero los políticos a veces tienen otra de lo que se está haciendo ¿no? si bueno pasa por ejemplo con el tema de seguridad que es bastante clave para nuestro país que lo vive la población en el día a día que son vidas las que se están perdiendo por ejemplo en la fase 3 del plan control territorial que el préstamo está en la asamblea que ya lo habían aprobado para pasarlo al pleno y después lo devolvieron a la comisión de hacienda es decir yo considero que no hay un compromiso de los diputados de verdad con el país porque si con el tema de seguridad donde se están muriendo vidas de diferentes personas del pueblo salvadoreño son vidas las que se están perdiendo y aún así no quieren aprobar el financiamiento del plan control territorial un plan que está dando resultados que ha reducido los homicidios en un 60% y que queremos seguir reduciendo los homicidios pero para poder seguir reduciendo los homicidios necesitamos que aprueben el financiamiento porque hasta la fecha no han aprobado ni un dólar de financiamiento es decir lo que han hecho es aprobar reorientaciones de fondos del mismo presupuesto que ya estaba y de ahí se han empezado a construir por ejemplo cubos que son parte de la fase 2 del plan control territorial en diferentes sectores también por ejemplo hablan de que se aprobaron 700 millones pero eso era parte del presupuesto es decir era parte del presupuesto que ellos mismos dejaron de financiado lo mismo que se ha aprobado no se ha aprobado ahorita ni un solo dólar del financiamiento para el plan control territorial ni ningún proyecto del gobierno entonces si no lo han aprobado para seguridad lo mismo lo mismo va a pasar con los diferentes proyectos porque ellos no están a favor del pueblo yo les insisto a los diputados que apoyen al gobierno que apoyen los planes que tenemos estamos dando los resultados que la población necesita al final si no nos apoyan va a ser la misma población la que les va a pasar factura porque todo esto la población lo siente ellos han visto los resultados igual con el proyecto por ejemplo de la carretera de los chorros ya nos aprobó el BESI a los fondos 245.8 millones de dólares ya Hacienda lo va a pasar a la asamblea legislativa y esperamos contar con el apoyo de los diputados estos son proyectos de verdad que van a beneficiar a nuestro país solo el proyecto de la carretera de los chorros es una problemática que las personas viven a diario es el sector donde más personas entran a nuestra capital es decir incluso según los estudios de tráfico que tenemos muchos decían que desde Sollapango a San Salvador eran donde más entraban personas pues según los estudios de tráfico que nosotros tenemos que nos entregó el BID con una metadata que nos dice el origen y destino por medio de datos de telefonía celular donde más están entrando personas desde los Urdes hacia San Salvador de toda la parte occidental del país entonces este proyecto y no solo va a beneficiar a las personas que se están movilizando sino a todos los empresarios de la carga logística a todos los textileros del sector también a toda la carga que se mueve del puerto de Acajutla a la carga que se mueve desde nuestro vecino Guatemala y es un proyecto que de verdad va a solucionar incluso nosotros hemos calculado la tasa interna de retorno del proyecto y es de un 18% los costos que nosotros estamos teniendo actualmente solo en depreciación de vehículos lo que tiene la población son 60 millones de dólares al año solo en depreciación de vehículos sin contar lo que están perdiendo las empresas 6 millones de dólares al año en inversiones de obras de mitigación en la carretera o a realizar diferentes levantamientos de escombros o derrumbes que se dan incluso cuando llueve cuando no llueve cuando hay terremoto cuando no hay terremoto siempre tenemos que estar interviniendo la carretera entonces si los diputados se llegan a poner a esto proyectos de nación proyectos que van a beneficiar el pueblo proyectos de surcity proyectos de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador de verdad se están oponiendo a la gente no pueden oponerse a eso porque son proyectos para la gente que de verdad hoy si estamos trabajando para el pueblo todo lo que estamos ejecutando van a dinamizar la economía van a generar empleos van a generar desarrollo económico social en los sectores donde estamos trabajando bueno solo el proyecto de surcity va a generar miles de miles de empleos la carretera de los chorros el crecimiento económico que va a generar por todo el movimiento de la carga logística el transporte masivo va a cambiar la calidad de vida de las personas 245.8 millones cuando esperan que el ministro de Hacienda lleve ya este proyecto a la asamblea nosotros esperamos que este mes ya se lleve el proyecto a la asamblea legislativa ya se negoció el borrador de préstamos y ya con eso ya el ministerio de Hacienda va a llevar esto para que pueda ser aprobado en la comisión de Hacienda y luego pase al pleno legislativo bien nosotros vamos a darle seguimiento a toda la información que está surgiendo porque definitivamente son proyectos que tienen que pasar por la asamblea y que los diputados pues tienen que dar su aval para que el gobierno pueda digamos comenzar a negociar los préstamos y luego también tiene que haber una ratificación en la asamblea y estos son aspectos importantes en estos proyectos ministro le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo en esta mañana de viernes como siempre usted es bienvenido esperamos recibirle nuevamente para que nos hable pues de todos estos proyectos que están en ejecución y que definitivamente van a tener un impacto en la vida de los ciudadanos gracias por estar aquí no gracias a ti Manuel y un saludo a todas las personas que nos vieron que nos escucharon de verdad este gobierno está comprometido con ustedes estamos trabajando todos los días de día y de noche trabajando en diferentes proyectos en diferentes carreteras y muy pronto también vamos a llevar soluciones a diferentes lugares yo sé que muchas personas nos escriben por redes sociales nosotros estamos pendientes los estamos leyendo todos los días y créanme que si estamos trabajando muy pronto vamos a llegar a sus comunidades a trabajar sus calles y a realizar proyectos de verdad que impacten la vida de ustedes son las 7 de la mañana ya con 26 minutos nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos información del tráfico información del clima y todos los datos que ustedes necesitan conocer en este viernes 14 de febrero de 2020 vamos a la pausa